La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, mencionó que a partir de hoy, 18 de enero, los restauranteros podrán abrir luego de que fueron afectados tras el cierre de miles de negocios en la Ciudad de México. Subrayó que cualquier negocio, ya sea chico o grande, podrá abrir. Afirmó que se están dando todas las facilidades para que los negocios puedan abrir al aire libre. Ante eso, el presidente de Coparmex de la Ciudad de México, Armando Zúñiga, subrayó que solamente se abrirá el 25% del aforo y que necesariamente tendrá que ser en espacios abiertos, lo cual será solamente para un porcentaje bajo para los restaurantes. Y bueno, lo cual sí es un buen avance, sin embargo, pues sigue la crisis en todos los demás que no puedan hacer apertura y sigue en riesgo el que ya definitivamente puedan cerrar y se sigan sumando unidades económicas perdidas. Armando Zúñiga mencionó que sí han sido apoyados por el gobierno federal, pero la ayuda no es suficiente, ya que son miles de personas afectadas y muchos restaurantes han tenido que cerrar tras no poder cubrir los gastos. Sin embargo, bueno, pues ahí hemos señalado que son buenas señales del gobierno para crear confianza, pero sí urge el que sean más, porque hasta la fecha han sido insuficientes y ahí está el problema de casi 70 mil unidades económicas perdidas solo en la Ciudad de México. Reportó para Canal 6, Anthony Esquivel.